Música Comentábamos esta mañana los 50 años que celebra el diario 2001, me acuerdo clarito de ese día Y nos están prometiendo para la edición especial de hoy un viaje en el tiempo Titulado 50 años de coberturas impactantes Y tenemos en línea telefónica a Juan Ernesto Páez Pumar, su director, quien nos habla de esta edición especial Juan Ernesto, en primer lugar, felicitaciones ¿Y qué podemos esperar de ese banquete que nos traen hoy desde el punto de vista periodístico? Hola Eduardo, mil gracias, porque esto ya es una cita anual obligada, es la quinta No hay quinto malo Y yo agradecido contigo, con tu equipo de IBC y de Unión Radio Por siempre detalla la referencia que tienen hacia nosotros Y bueno, este año particular, medio siglo ¿Tú sabes qué? Uno dice 50 años, pero cuando uno dice medio siglo La cosa impacta más medio siglo Y yo he rescatado en estas últimas horas Y tú y yo que somos contemporáneos, somos chamos, pero contemporáneos Que en estos países latinoamericanos y en Venezuela Donde las cosas son tan efímeras muchas veces Uno habla de 50 años, wow, en otros países En estos días leía de un medio que está cumpliendo 300 años En los países europeos, eso es bueno, como un normal Pero bueno, mantenerse medio siglo de verdad Yo lo he rescatado con mis compañeros Con la gente, el esfuerzo Y bueno, estamos muy emocionados De llegar a esta edad, ya a la madurez Pues como quien dice Y expandidos, no solamente en el papel Sino, bueno, al mundo digital Esta vorágine, pues que es una realidad Desde prácticamente en el año 94 Cuando rompió la internet en Venezuela Hasta ahora que Ayer le comentaba a alguien Nosotros nacimos en la televisión en blanco y negro No había ni FM en Venezuela Imagínate Y hoy estamos celebrando 50 años En medio de la inteligencia artificial Es una locura, de verdad Lo que en medio siglo ha pasado En Venezuela y el mundo Y como tú decías Es un viaje en el tiempo fabuloso Fue difícil escoger los hitos Y quisimos balancear con cosas muy buenas Claro Lamentablemente ha ocurrido cosas Que bueno, nos llevan a la reflexión A pensar, las tragedias En fin Pero también Venezuela y el mundo Tiene cosas muy buenas Que exhibir pues En este medio siglo de 2001 Yo me imagino esa mesa editorial Cuando se sentaron y dijeron Bueno, ¿qué incluimos aquí? ¿Cómo hacemos una retrospectiva? Nada sencillo Y estaba recordando Corrígeme Yo siempre lo digo El primer periódico a color en Venezuela 2001 Que a uno se le manchaban los dedos Con la tinta ¿Te acuerdas? Eso es correctísimo Y esa portada La estamos reviviendo En la portada del periódico Que me imagino que la comentaste más temprano Ahí está Que está Pérez Jiménez Pero no era porque Pérez Jiménez Había un rollo con Pérez Jiménez En ese momento Judicial Y el Pérez Jiménez Era noticia A pesar de que ya había sido derrocado Y el primer periódico a full color Porque bueno Era ese imaginario Del 2001 Viene el siglo XXI Y todo lo que la gente decía Lo que iba a ser el siglo XXI Además estaba fresca todavía La película De Stanley Kubrick De 2001 Una odisea en el espacio Entonces había Toda esa cuestión Mágica Del futurismo Y bueno Don Armando de Armas Tuvo esa Esa brillante idea De sacar ese periódico a full color Estándar Fotos inmenses Que no era lo típico En Venezuela en su momento Sí señor Mira Y Hoy en día ¿Cómo defines tú El rol De 2001? Que yo creo que es De una gran responsabilidad Como un medio Que es bastante decir Que circula Que se puede encontrar En los kioscos Que además tiene una dinámica En la web Muy importante Que incluye La edición especial Del día de hoy Porque ustedes también Prepararon una versión Digital especial Para el día de hoy Que va a ir saliendo Esta semana Ok Primero para que la gente Disfrute de impresos Y la versión En lenguaje digital Está saliendo a partir de hoy Con su dinámica peculiar No es igual Pero también Vamos a tener Esta versión digital La que tú me preguntabas Mira Nosotros cada día Más comprometidos Con la gente Cuando yo entré En el bloque de armas A un relanzamiento De 2001 En enero de 2011 Nuestro eslogan Era la noticia De la gente Y este año Y este Digamos este bien Y 2023 2024 Nos hemos propuesto Más aún Somos un medio Muy utilitario Muy de servicio Estos días También comentábamos En alguna información Que difundíamos Bueno En 2001 Tú puedes conseguir Cómo sacar El pasaporte Si se te perdió Hasta dónde conseguir Medicinas más económicas O de pronto De pronto Exámenes médicos Más solidarios Nosotros estamos Muy en esa Sin olvidar Lo que está pasando Tú mejor que yo Lo sabes Todas las cosas Todo eso se difunde Pero estamos Muy pero muy Enfocados En el periodismo Utilitario Y de servicio Bueno Juan Ernesto Se agotó el tiempo Felicitaciones Gracias Gracias De verdad Muy agradecido Enormemente Con Unión Radio E IBC Y bueno Hoy está en Caracas El impreso Y mañana en el resto Del país Los 50 años Bueno Perfecto Además 2001 Nos acompaña Así como Meridiano Tempranamente Todos los días Un gran abrazo Felicitaciones 50 años De coberturas impactantes Amigos Los quiero mucho Hasta mañana Amigos 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 Amigos